Muy buenas señoras y señores estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Estamos en el nivel de autor llamado The Lake of Stars, un nivel de autor creado por G-Mac Uno de los poquitos que nos quedan por hacer de él junto con la saga Scriberles Stones Aunque bueno, no sé si esa saga la acabaré haciendo por lo pronto o no Este es uno de los últimos niveles de autor que ha lanzado en el G-Mac, The Lake of Stars Es bastante corto, la verdad Me lo imaginaba, eh Pero claro, están marcados en una forma que apenas se ven los pinchos Pero me imaginaba que nos iba a trolear así Así que nada Vale, hay que llegar a esa escalera pasando por encima de los pinchos, puede ser No se puede llegar en ningún momento entonces No Hay que desactivar los pinchos, supongo Es un nivel de autor... Eh, digamos corto este, es un solo nivel Este Así que bueno Ya digo, no... Bueno, aunque el nivel en sí es largo Es de una hora por lo menos, me parece, así que bueno No es tan corto, pero... No... No sé Ni es largo ni es corto En fin Esta canción me suena que sonaba en el nivel de... Autor de Impression of the Spirits Forever En el nivel de War Si es que recicla un montón la banda sonora este autor La recicla demasiado Pero bueno Recicla un montón los objetos también Todo, tío La jugabilidad no es que la recicle Pero lo demás, joder Eso es un secreto No nos interesa eso Fuck Los secretos no nos interesan Vaya cantidad de muertes absurdas nos estamos comiendo nada más empezar Eh, por ahí hay algo ¿Pero por qué estoy haciendo esto? No lo comprendo Eh ¿Cómo llegas ahí, tío? Fuck Vale, hay que poner una gema ahí Nooo Que no veo los pinchos, tío Están muy mal marcados Ah, y esto será como en el nivel de... Emerald Dreams Es que hay que mirar por debajo para buscar botones e historias No sé Realmente es que no sé ni por dónde se empieza No sé No sé No sale No, no, no No, no No Sí No 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 sé por dónde se empieza, tío Bueno, hay que hablar de un tema De mierda que ha surgido recientemente Algo que De lo que no tenía pensado ni hablar ni nada Pero Oh, mira, hay un camino también aquí A ver si esta vez hay algo y no hay unos pinchos Impidiéndome el paso Estaría bastante bien Pues no, hay una puerta esta vez O sea que no hay absolutamente ningún sitio Por el que se pueda ir todavía Bueno, pues nada Es un comienzo bastante inesperado De nivel No hay nada que hacer por ahora Puedes seguir investigando Pero si no logramos nada Pues miramos guía Hay un Hay un creador de contenido Tío, de TRL Tartancroft Que ha colgado recientemente Bueno, había Colgado recientemente Un vídeo de uno de los niveles de autor Más difíciles que Hayan existido en la historia de TRL Un vídeo que venía de fábula A la gente que quisiera pasarse ese nivel de autor Gente puede que como yo Que en un futuro quiera jugar ese nivel de autor Y quiera mirar la vídeo guía de Tartancroft Para poder pasárselo Ese nivel tan complicado Un nivel de autor llamado Otom Creado por Kunai Un autor japonés Que hace unos niveles de una dificultad Endiablada Bueno, hace Hacía Ya no hace niveles Ese autor Sí, sí, sí Ha cometido El completo error La gilipollez inmensa De borrar Un nivel de autor Que ya tenía subido a su canal Vamos a ver, compañero Si no tienes preparado el nivel para publicarlo No lo publiques No cometas semejante error Yo hago lo propio en mi canal Si yo un nivel de autor veo que no lo he grabado Pues no lo publico No soy tan imbécil Vaya No sé Tengo puto razonamiento propio Tengo inteligencia suficiente Que no hace falta tener mucha Para saber que si uno no ha grabado bien un nivel Pues no se publica y punto Hostia Hay una escalera allí Puede que haya algo Es que Es que de verdad, tío ¿Por qué cojones borra un nivel Cuando ya lo tenía publicado? Si lo ha hecho mal en algún punto o algo Habérselo pensado dos veces antes de publicarlo Es que es muy simple Madre mía, tío Pero Hostia Por fin encontramos algo, macho Por fin Por fin encontramos algo, tío Es que parece que el nivel sigue un orden lineal Así que puede que no sea complicado What the fuck Ah, vale Gente Si no tenéis el contenido preparado para publicarlo De cara a la gente y demás Sea un nivel de autor Sea un vídeo Sea lo que sea No lo hagáis Porque luego es tarde para arrepentirse Y eso ya ha sido colgado de cara al público Y borrarlo es un completo error Crea Mala fama Crea mala reputación No borréis las cosas Una vez subida se cara a la gente No hagáis eso Eso es denigrante Eso es jodidamente lamentable Coño Que además No existía ninguna Vídeo Es que de haber sabido que iba a hacer esto Tartankorov Hubiera bajado el vídeo Para quedármelo Obviamente no lo hubiera publicado Sin Sin el permiso del autor Porque Ese vídeo no es mío Me lo hubiera quedado para mí Para uso personal Y punto, eh Pero de haberlo sabido Me habría quedado el vídeo Para uso personal Lo habría descargado Y me lo habría quedado El nivel de automa Porque ningún autor Ha publicado O sea Nadie Ha grabado ese nivel de autor entero Y lo ha publicado Yo no digo con todos los secretos Sigo entero Con el recorrido principal Al menos Nadie ha hecho eso Así que vergüenza le debería de dar Al Tartankorov Haber borrado un nivel Que a priori No tenía del todo listo Para publicar Pero habiéndolo publicado Ya antes Vergüenza le debería de dar Tío Y mira que ese hombre Hace muy buenas videoguías Pero con el nivel de automa La cagó Y mucho Las cosas claras Tío Las cosas claras Si uno no tiene preparado Un contenido para ser publicado Que no lo publique Yo en mi vida He borrado Un video Del canal Tío Bueno No he borrado ninguno Pero si que he tenido Que meter Algunos videos Como privados Pero Jamás De un nivel de autor De Tomb Raider Jamás Jamás Fueron videos Más que nada De tenis Y de fútbol Por temor a strikes Esos los que Puse en privado Pero por temor a strikes Y Youtube No por otra cosa Si no Habría permanecido En el canal Sin problemas Malera es aquí Para mi no me veréis Borrar nunca Un video De Youtube Si lo he publicado Es porque ya está Completamente preparado Y si me han quedado Contenidos por hacer O algo Yo intento Hacer un video aparte Mostrando Esas Cosas Que me han quedado Pendientes Haciéndolas De forma legal Como hicimos Por ejemplo En el nivel De Mystery of the Lost Pyramid Que no había visto La bola de la Tengo la que disparar Como hicimos No se En que otro nivel fue Lo hicimos En unos cuantos niveles Esto de los Mini videos Para resolver cosas De forma legal Pero borrar videos Yo nunca los borro Tío Nunca los borro Si ya los he publicado Previamente Si no los tengo Preparados Tengo que borrar Algún video Lo hago Pero Nunca Habiendo compartido El video De cara al público Previamente Es que ese es el tema Gente Quedáis muy mal Si borráis Bueno Hay un canal Tío Hay un canal Que hacían Es que A ver Hostia Hay bengalas Allá abajo No las había visto Creo que son bengalas No se Me parece que estoy viendo Un objeto ahí abajo Pero ahora no puedo cogerlo Tengo que centrarme en la gema Eh Hay o había un canal De contenido retro Muy interesante Llamado canal Pirata Namek Hostia Eso Eso si que es demencial Lo que han hecho Y se ha llevado Una oleada de dislikes Ese video Y no me extraña Porque A ver Es un video de despedida Del canal ¿Vale? En plan Que no van a subir Más contenido Y tal Hasta ahí Todo bien El problema viene Cuando ves el canal Y ahora no tiene contenido ¿Por qué no tiene contenido Ahora el canal? Porque Han puesto todos los videos Como privados Lo dice Ahí en un video De despedida Que dura un minuto y pico Se acabó CPN Se llama ¿No? El video ese Y resulta Que ya está O sea Que Ni un solo video De ese canal Se puede ver ahora De los Mil millones de videos Que había Todos los videos Los ha puesto Como privado El Minase Se llamaba El principal creador De contenido ahí Que estaba ahí Con unos amigos Y tal Haciendo el contenido Pero que cosa Más lamentable Tío Perfecto Que vayas a dejar De subir contenido No hay ningún problema Con eso Pero de los canales Queda un legado Queda una historia Queda un contenido Atrás Que si lo quitas Es que Para eso Bórrate el canal Tío No pongas los videos Como privados No, no, no Te borras el canal De YouTube Vale Es que hay una especie De bug aquí Muy raro Con las explosiones Y si recargas La partida Se quita No entiendo Nada Eh ¿Veis? Se recarga la partida Y se quita el bug No lo entiendo Pero bueno Vale, está bien No es un bug Molesto Porque se resuelve Fácilmente Este nivel No está en el Hall De la Fama Creo Tío, es que Geva Con la ambientación Repetitiva Se pasa un poco Bueno El Impressioner De Spirits Forever La verdad es que Hizo un buen trabajo Ahí Y seguramente Entrará Al Hall De la Fama A ese nivel Y me cago En el fuego Ahora ¿Sabes? Aquí viene fuego De repente Todo estaba bien Sin el fuego Ay Dios mío Y es un nivel Con el motor nuevo Y no podemos hacerlo Recargar Vale, a ver Si podemos hacer No, pero sube rápido Lara Por los sitios Fuck Sí A ver si no nos hacen Volver Por donde hemos venido Pero eso Qué ridículo Borrar el contenido De un canal Tío Y mantenerlo Como privado Para eso Es mejor borrarse El canal Directamente Si uno no quiere Tener contenido En un canal ¿Para qué Tener un canal creado? Bórrate el canal Tío Es que es muy simple ¿Cómo coño quieres Que llegue ahí Tío? Coño Vengalas Es como si yo digo Que voy a dejar De subir vídeos Cosa Altamente probable En un futuro ¿No? Pero Luego borro Todo el contenido Del canal Bueno Lo borro Lo meto en privado Es que no tendría Ningún sentido Todo aquello Que me ha llevado Años crear A la mierda Por mi propia culpa No sería nada justo Ni para mí Ni para vosotros Y lo mismo Con el tema de De hacer Bien las cosas A la hora de subir Los vídeos Si uno no tiene El contenido preparado Para subirlo Pues que no lo suba Está muy mal Está muy feo Subir un contenido Para luego borrarlo Es que eso es Eso es Una calamidad Eso es emencial Ay Tartancroft Bueno Por fortuna Es solo un desliz Grave Eso sí Pero es un desliz Que ha cometido Porque en general Su contenido es bastante bueno Y él no hace las aceleraciones De cámara de mierda Creo En sus vídeos Ni nada En los puzzles De bloques Y demás Así que Salvando ese error Que cometió Con el nivel de Otto Tartancroft Tartancroft Es un buen creador De videoguías Y Ahora vamos a hablar De cuando Meto dislikes A vídeos Y demás Que solamente Se queda en eso Es decir Yo nunca llego Al extremo De De denunciar canales Ni nada por el estilo Yo hago mucho Cuando no me gusta Un vídeo Lo que sea Como los vídeos En donde hay aceleraciones De cámara Para resolver puzzles En los niveles de Otto Como mucho Yo meto un dislike Y ahí se queda el asunto No llego más lejos Hay que dejarlo bien claro Esto Yo Podré meter dislikes Pero nunca denuncio canales Nunca Eso ya es entrar En un terreno muy pantanoso Y no quiero entrar En esa clase de terreno Así que Eso O sea Ha sido muy rayante Lo de la puerta esa Porque no sé Cómo se llega ahí Y me parece que Por lo pronto Solamente tenía que hablar De ese par de temas Pero joder Que tenga que Volver otra vez A tratar el tema este De De que si no Tienes un contenido Preparado No lo publiques Es que otra vez Tengo que incidir en eso Por lo de Tartancroft Y el nivel Otto Es que tío Es que no es difícil Hacer las cosas bien En estos términos A ver si hay suerte Y rehace su error Tartancroft Y vuelve a publicar El nivel de Otto A ver Esperemos tío Ya digo que De ese nivel de Otto No existe Ninguna video guía A día de hoy No entera Bueno Me parece que vamos a tener Que mirar guía O algo Tengo ni puta idea De qué hacer Si pulsamos El interruptor Abrimos una puerta Pero es que no sé Dónde está esa puerta Y a esas plataformas No se puede llegar Creo yo No sé Que va Y yo no he visto Que se hayan Desactivado más cosas Y no creo Quedarme la vida Y medio atascado La verdad A poder ser Pero tío Es que da Mucha rabia Estos Slices Tan Estúpidos No Para la próxima Que publique Un nivel De estos Complicados Que yo Quiero hacer De un futuro O lo que sea Descargaré El video Y me Y me lo quedaré Para mí Obviamente No voy a resubir El video Yo yo tuve Ni nada No voy a robar El contenido De otras personas Eso está muy feo Me lo quedaré Para uso Personal Y punto Obviamente Los videos Que veis aquí Es conmigo Jugando No con otra Persona Jugando Por eso También me gusta Tener un estilo Más propio Bueno También es verdad Que El tema No jodas Que se ha abierto Esta puerta Ah es esta La puerta Que hemos abierto Pero se veía Desde una posición Equivocada La puerta Abierta Macho Joder No sabía Que era esa puerta Macho Vale vale Ya está Ya sabemos Por donde hay que ir Pero eso Que Claro Si hiciera los videos Como Dogget Es que tendría que editar Cada muerte Tendría que editar Cada atasco Bueno Tendría que aprenderme El nivel Para empezar Y tendría que aprenderme Donde están los secretos Y cada nivel Que hiciera Y tendría que aprenderme El nivel Ya digo Para no atascarme Y esas cosas Y tendría luego Que cortar las muertes Por ejemplo Es que sería una cosa Muy de locos Tendría que editar Demasiado Si Si hiciera el contenido Como Dogget O como esta gente Que se pasa los niveles El tirón Y no me gusta Eso no me gusta Prefiero usar ese tiempo Tío Haciendo otros niveles De autor Antes que andar editando Un nivel anterior Lo prefiero mil veces Tío Prefiero Acabar un nivel Pasar al siguiente Ya está O descansar Y hacer Y hacer otras cosas Por mi cuenta Ya están Oh Vale Ya no hay pinchos ahí No Perfecto Vale De momento A pesar de que Nos estamos atascando No estamos teniendo Que usar guías De ningún tipo Parece que hay una canción Constante Sonando en este nivel De autor No me gusta eso No me gusta la ambientación Que sea una canción Constante No me gusta nada Porque Lara No se agarró Por cierto Si el salto Estaba claro No No entiendo Hay que agarrarse Aquí a lo mejor Pues vale Falso Pero vale Y luego es curioso Que La saga Scribblest Stone Esta Eh Son varios Niveles de autor Por Entrega De Scribblest Stone Son varios niveles de autor Hay nivel de Gemak Hay otro nivel de Yo que se De Aza Hay otro nivel de Baslacor Hay otro nivel de No se quien De no se cuanto Creo que en uno de los Scribblest Stone Participa Leo Nube No se cuantos Que tiene el nivel de autor Tan sobresaliente Que es el de Lara Croft Van de Forgotten Scrib Creo que es Y que es su nivel de wood Y es un pedazo de nivel De la hostia Y es un nivel Bastante interesante De ese hombre Es un gran autor Leo ¡Anda! ¿Qué usas la gema aquí? Guay Para quitar a lo mejor El fuego de allí Sí Ahora tengo que Guardar la partida Y recargarla Para que en principio Desaparezca El bug de la explosión Aunque a lo mejor Me tengo que acercar Igualmente Bueno Está claro Que el camino Es por aquí ¿No? La No Espérate Por aquí Entonces Sí Oh 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, son plataformas Arrumbables Pensaba que era algo Más complicado Bien No Ah Esto es para un secreto Lo voy a coger Pero Me toca un backtracking De la hostia Por culpa de esto Y encima Son secretos inútiles Que no te ayudan En nada En la aventura Tío Oh No me gustan Secretos así Secreto inútil Backtracking abusivo El tipo de secreto Más odiado Pero bueno Vale Está bien Me lo quedo ¿Cuántos secretos hay? Cuatro Puedo ser bastantes Para un nivel de autor Nada más No Pero en el nivel de Frankie Que jugué recientemente Tío Replicas Planet Doce secretos Doce En un puto nivel Doce Que exageración Tío Es que eso Es pasarse De la raya No me jodas Doce secretos En un nivel De autor En un solo nivel Un nivel de autor De un solo nivel Y hay doce secretos Y lo toman por culo Cuatro Está dentro De una media Razonable Pero doce Ni de coña ¿Por qué sonan tambores Aquí? No entiendo ¿Estás hablando De una canción A la vez Que la canción De ambientación? Joder Es una cosa Es más rara Tío Es una calavera Pero Es que Vienen bastantes ranuras Para colocar la calavera No sé dónde va Si puede ir En cualquiera De las ranuras Esto va a ser un follo No No Coño Es que Las físicas Aquí Van un poco En la deriva Y encima Aquí Hay que combinar Esto Con un fuego Bueno Con dos fuegos Y hay que hacerlo Dos veces Encima O sea Que hay que hacer Un total De cuatro Veces Esta parte Tan teriosa Vaya asco Esto Bueno En los niveles Que me quedan Por grabar De GMAC Van a haber Situaciones muy injustas Me parece Tanto en el nivel De Jurassic Stone Como en el de Playtime Así que bueno Habrá que estar preparados Para cosas muy Muy frustrantes Pues voy a tener que ir A introducir Las gemas Estas Tío Las gemas La calavera No sé si puede ir En cualquier ranura O no Habían dos ranuras Una es esta Y puede ir aquí Vamos a comprobar La otra Es que creo que Habían tres ranuras Tío Y puede ir En cualquiera Bueno no sé Aquí mismo Wow Pues tienen que haber Más calaveras ¿No? En cada una De estas salas ¿O qué? Cuatro calaveras Hay que insertar Cuatro A ver tío Aquí tienen que haber Más calaveras Tío Es que esto no puede ser En las zonas Nuevas En las que vayamos A ir Tienen que haber Más calaveras Ay Dios mío Las físicas No me mola nada Como están hechas Las físicas De esto No me mola nada Tío Sí, sí Vale Lo hemos conseguido Pero Hay que volver Vale ¿Y qué? ¿Y qué? Tío No hay Una segunda Calavera Activamos Un interruptor No sé Ni para qué Espérate Me he equivocado De sitio A la hora De colocar La calavera Puede ser Porque debería De haber Más calaveras En las diferentes Salas Si no es que No puedo seguir Es que en todos Los lados Está lo mismo Espérate un segundo Voy a mirar La guía Es que en todos Los lados Está lo mismo What the fuck No tendría que haber Una calavera Por zona Para poder continuar Es que no entiendo Esto De la eco Festar Aquí No entiendo Tío Esto es ridículo No sé Parece que es un nivel Extremadamente abierto Entonces Fuck Si es un nivel Tan abierto Necesitamos Una video Guía Más bien La A Y bien De MichaelGaming PS4 Barra PC De 2015 Vaya tela Tío Vale Parece que estamos Ante un nivel Increíblemente abierto No podemos hacer nada Hasta que tengamos Las cuatro calaveras Mierda Tío No me gusta Cuando Gemak Hace esto Lo pone todo Muy enrevesado Cuando hace esto Pues nada No No sé Me pareció Ver que hay algo Por aquí En la video guía Cuando no hay Una puta mierda Vale O sea que por aquí Ya fui Antes Es que pensaba Que era un nivel De corte lineal Y es que no tiene Nada que ver Vale Esto va a costar Esto va a costar Un puto huevo Porque eso ha sido Para una calavera Para una Para una Quedan tres Todavía Esto va a ser muy duro Esto va a ser Esto va a ser muy duro Aquí tendremos que mirar Video guía de forma constante Menos mal que la hay Menos mal Esto va a ser muy duro Así que nada Esto va para largo Lo que es el nivel De autor Me refiero No te esperas Estas cosas Egemak Tío Estas cosas Tan complejas Supuestamente Que hay algo Es que es eso Supuestamente No podemos confirmar Nada Aquí en el medio Si Vale Para encontrar estas cosas O uso Ah venga Un secreto Me cago en la puta No estoy interesado En secretos Tío Quiero el camino principal Me cago en Dios Y empezamos Con los secretitos Que no Que no me importan Una mierda A ver Voy a mirar Voy a mirar Joder Ahora me toca Un batracking Tremendo Para mirar Esa cosa Pero No tengo Muchas alternativas Es que es eso Yo pensaba Yo pensaba que era Una calavera Vas a la siguiente zona Coges la siguiente calavera Etcétera 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 Yo pensaba que era así Tío Pero no Nada que ver Tío Esta mierda Es que te esperas Las cosas Egemax De una forma concreta Porque sabes Como es su estilo Y tal Y al final Te las encuentras De otra forma Completamente diferente No No me gusta mucho Este nivel Que se diga No Este nivel No está muy allá A ver Esto Vale Hay una gema Aquí Bien Esto Si que Vale Los pinchos Que estaban protegidos En la zona Donde me aparecieron Los dos perros Creo Esto Si que Lo quería yo La gema esta Pero los secretos No me importan Una mierda Tío Coño Pienso que estoy viendo La solución Y resulta que estoy viendo Un secreto Luego te la polla En fin Poznada Vamos a ver Si podemos Llegar a esa zona Donde estaban Esos pinchos Creo que es aquí Si, si, si Es aquí Al menos Esto nos permitirá Llegar a la segunda Calavera Menos mal Algo Supongo que Se destruirá Otra cosa De esas Eso es Vale Vale Recargar Para que se quite El bug Y creo que Era por aquí Si Venga va Dame la segunda Calavera Me cago en Dios Dámela Joder Voy a emboscada Me han metido No voy mal De botiquines Al menos ¿Por qué no saltas? A ver Necesito llegar ahí Vale Es que Antes Antes Lo intenté Hacer así Y no me dejó El juego Lo hacemos De otra forma ¿Qué quieres que te diga? Vale Otro lugar Para colocar Una gema Si no me dejan Hacerlo De la forma legal Habrá que buscar Una forma Vaya tela No No, no, no Pero es que Esto está pensado Para subir Ah, no Si Si se puede bajar Fuck Coño El fuego No sería suficiente Simplemente haciendo esto Y ya está Me tienen que tocar Los huevos Con el tema Del fuego La hostia Cuanto tiempo Tardamos en bajar Por aquí Supongo que el agua Esa es tóxica O algo Vale La segunda calavera Está bien Ya era hora Aunque no tenemos La siguiente gema Pero Bueno, vale Al menos tenemos esto Bueno, tenemos Aún no Pero No deberíamos estar lejos Ya Tampoco es que me gusten Demasiados Los tramos agarre Que se eternizan Como este Pero bueno Ah, vale Que el agua Que el agua No es tóxica Ok, ok Yo pensaba Que si pisábamos El agua Ya está Nos matábamos Ahora hay que buscar Otra gema Para colocarla ahí Y poder continuar ¿No? Supongo Pero claro Hay que hacer todo El recorrido de vuelta Que podrían ponernos Un atajo Y ya está Así que nada A sufrir Que hay que volver A sufrir 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 ¿En serio? Si ya había pasado Hostia que ridículo es estos tramos de fuego Vale Oh Dios mío, esto no se acaba nunca Y aún no sabemos cómo se vuelve del todo Ah vale Hay que bordearlo del fuego Es bastante simple Ah vale, aparece la gema aquí automáticamente Oh Vale, vale, mola Y así podemos ir Así podemos ir Hacia la siguiente calavera Automáticamente, o sea que Esta calavera y la siguiente Están unidas entre sí Vale, eso mola Tío, menos mal Ahora vamos para ahí Para la siguiente calavera Y a lo mejor Y a lo mejor después En la tercera calavera Ya podemos ir a por la cuarta O sea, si Si el resto del nivel va a ser así No creo que necesitemos más La videoguía Ay Dios mío Dos canciones Dos canciones pegadas entre sí Tío Ese fuego Lo podemos evitar por completo Mola A ver si Recuerdo dónde está eso ahora Porque vamos Son bastantes sitios Con el tema del fuego O sea Ahí no sé cómo se llega Pero bueno Me da igual Es un secreto Eso Que además Yo nunca he podido Completar un nivel de gemas Que al 100% No creo que sea Hasta la excepción Ahí Por ahí no es A ver A ver ¿Por dónde era? No me acuerdo bien ¿Cómo? ¡Ahhh! ¡No! Ay Dios mío Es que es un nivel liante este Pero creo que ya me acuerdo De hecho Creo que no nos quedan más sitios Que reventar ¿No? Me parece que no No Joder No Creo que era por aquí Creo que era por aquí No No Aquí es Aquí es Aquí es Aquí es Aquí es Coño No No había recargado la partida Oh Coño Ah No 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 ¡Lol! Adiós a la canción, ¿sabes? Vale, aquí supongo que aparecerá otra gema cuando cojamos la tercera calavera Debería, ¿no? A ver, ¿hay que bajar? Quizá Hay algo ahí abajo brillante, pero no sé qué es ¿Y cómo bajamos, eh? No entiendo ¡Ah! ¡Esto es un bloque! ¡Coño! Si pensaba que eran pinchos de verdad ¡Lol! No me esperaba eso para absolutamente nada ¡Vaya puzzle más raro! ¡Qué cosa más rara de puzzle, tío! ¡Guau! Bueno ¡Qué original! Es muy poco común de ver algo así en un nivel de autor Bueno A ver si hay algo aquí A priori sí ¡Yep! ¡Vaya pedazo de bajada, tío! ¡Eh, eh, eh! No parece haber nada, no sé ¡Ah! ¡Es otro secreto! No jodas que esto es solamente para un secreto, tío ¡Ah! 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 No entiendo ¿Por qué ha aparecido ese perro? No lo comprendo ¡Tú, qué cosa más extraña, macho! No entiendo No entiendo que viene el perro de arriba ¡Sí! ¡No hemos acabado aquí abajo! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Claro! Y se supone que hay que darse cuenta de eso por nuestra propia cuenta, ¿no? Menos mal que me ha dado por disparar ahí Por los loles Vale, ahora ya tiene más sentido esto, ¿no? Sí ¡No! ¡Coño! Se ha bajado un bloque en algún sitio Y el secreto no se puede coger, pero me da igual ¡Aaaaaaah! Mira lo que tenemos aquí ¡Joder! Probablemente se ha abierto la puerta de abajo Bueno, o ha bajado el bloque que queda No sé, no hay dos Quizás ahora está accesible el secreto Vale, se ha bajado de otro bloque Venga, va A ver si aparece la tercera clavera por esta zona, tío Ojalá Espera Es que viene Valdosa debajo Diferente ahí a modo de vista visual De lo de la estatua de antes Sospeché también por eso Todavía no hemos conseguido la tercera clavera Oh, no Esto... Esto no me gusta Tiene pinta de que hay que mover ese bloque de ahí, ¿no? Oh, no No sé ¿Se puede coger el secreto ahora? No Coño, ¿qué? ¿En serio? ¿Es un puzzle de estos de memoria? ¿Pisamos esto? Para desactivar otros... Vale, vale Entonces ya lo entiendo Lo que le pasa al tema de las canciones A este nivel de autor, tío Suena todos a la vez Vale Creo que con esto ya están todos los pinchos desactivados Ahí Ahí está Ahí está Y ahí está Está todo, creo Y ha aparecido la tercera clavera ¡Bien! ¿Pero dónde está la cuarta? No sé dónde está la cuarta Ese es el tema Perfecto Lo de esta clavera Pero es que todavía nos queda una Esto... ¡Uuuh! ¡Hostia! Hay otro secreto ahí What the fuck Venga, a ver si se interrumpe Así la canción que esté sonando ahora Porque vaya tela Están sonando cuatro mil millones de canciones seguidas Que suene solo la de ambientación y ya está Porque si no es que menudo desmadre aquí de ambientaciones Vale No tengo ni puta idea de dónde puede estar la última Así que vamos a tener que mirar la video guía Para ver qué cosa me he dejado Porque en esta ocasión Desde esta clavera no se accede a la cuarta Por lo que veo Así que estamos bastante jodidos Voy a probar desde el otro lado A ver si hay algo útil que podamos hacer Y si no Pues a mirar la video guía Ya una vez coloquemos las cuatro calaveras No creo que quede mucho más Para acabar el nivel de autor Ya es que ya llevamos Bastante con este nivel, ¿eh? O sea, al final supongo que en total Nos durará más una hora Pero bueno No Vale, vamos a mirar la video guía Vale Cuando coges la gema Cuando coges este secreto Ta 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 Vale, creo que Es que lo divide en dos partes De muy poca duración No entiendo por qué hace eso Vale, esa clavera ya la he cogido Vale, por ahí ya hemos ido para volver Para, vale, sí Para insertar esa gema Vale, vas por esa zona Bajas por todas las plataformas Esto lleva un tiempecito Creo Mira, por suerte no acelera la cámara ni nada Así que Gracias Realmente se agradece Que no cortes algo que no puede ser acortado Sí Esa gema ya la usé Es que no me queda mucho Para acabar el nivel de la sensación Y solo nos queda secreto por coger Pero no lo voy a coger seguramente Vale, aquí resuelve el puzzle este de los pinchos Tenemos que averiguar cómo se consigue la última calavera ¿Qué? ¿Qué? Aquí me he perdido algo, ¿eh? ¿Cómo coño conseguís la última calavera? ¿Qué? ¿Qué? Oh, fuck ¡Suit! ¡Suit! ¿Hay que disparar? ¡Uh! ¡Oh! Vale, creo que ya sé dónde está la última calavera Está endiabladamente escondida Hay que disparar a otra estatua de un gato en otra zona Y está muy lejos esa zona, así que Esto va a tardar, ¿eh? Esto va a tardar Pero creo que ya sé dónde está esto, al menos Ahí, vale Había que meterse por este hueco Estaba más cerca de lo que pensaba la puta lava Vale, a ver Es en la zona aquella de la izquierda Hay que disparar a una de esas estatuas de gato Y ya está, eso es todo Una de esas estatuas contiene la calavera Si es que no he entendido mal la guía, claro Que aquí he tenido que mirar la... ¡No! Salvé donde no quería Quería salvar abajo Me cago en Dios Si me equivoco en cosas tan simples Como salvar la partida de pague, vámonos Me cago en la puta de oros A ver Intentémoslo otra vez Vale, no se puede Ok Recargar la partida quería yo Muchas gracias Bien La cosa es que ahora hay que hacer esta puta mierda de tramo Otra vez con el fuego ¡Joder! Yo qué coño sé que una de las estatuas de gato contiene la... La calavera, tío Es que eso está muy rebuscado Muy, muy mal Muy mal Ahí, Gemak Muy mal Muy mal, tío ¿Qué coño le pasó en la cabeza a Gemak aquí? Es que no lo comprendo Gemak no es hacer estas cosas No entiendo por qué Aquí se le va la cabeza de esta forma Te tendría que obligar a destruir la... La estatua para poder irte Es así de simple Porque claro Tú piensas que tienes que activar el interruptor Y no tienes que hacer nada más aquí Y es mentira A ver Ahí está Y aquí aparece la calavera Correcto Vaya tela, tío Vaya tela Pero bueno, vale Ya está Ya las tenemos todas Ok Ahora es volver Colocarlas Vamos a hacer Estos desafíos Y se plataformeo Y ya creo que Habremos acabado el nivel de autor A ver Todavía Muy probablemente Nos queda Nos queda tela por cortar Seguramente Nos queda mínimo No sé 10 minutos de nivel Por lo menos Puta madre Pensaba que podría llegar al puente Pero no Se va por fin, tío Vamos a colocar todas las calaveras El tirón primero Y ya luego nos vamos metiendo En cada puerta Para hacer los desafíos estos Ah, no me había metido aquí Sí Ya me había metido aquí O sea que estos perros Aparecen sin motivo ninguno Tiene que ser Tiene que ser Vamos a hacer Que Tiene que Bo Eso Ro Estas canciones, tío, me recordan un montón a la película de la isla de Michael Bay. Que está de protagonista el de Star Wars, tío. Episodio 1 de Juan McGregor. Y Scarlett Johansson, creo que era la protagonista femenina ahí. Que pedazo de película, eh. Me encanta. ¡No! Creo que salvé sin querer. Ah, no, vale, menos mal. ¡Ay, vale! Que hay una segunda plataforma. ¡Coño! No puedo estar cagándola ahora a la hora de salvar y cargar la partida, tío, que es básico. Vale. Esta sección es más fácil que la anterior. Algo deberá de pasar cuando se activen todos los interruptores y luego, pues, final. Por fin. Que al final esto nos está durando más de lo que tenía previsto, eh. Tenía previsto como una hora y a lo mejor es una hora y media. ¡Esto falso! No puedes pasar por encima de una barandilla por la que físicamente sí tienes que poder pasar. Cosas en los niveles autor. Esto en un juego oficial no pasaría. Vale, hacia arriba y hacia abajo me gustan más estas plataformas. Lara no sé qué coño le pasa, pero no me está haciendo caso el botón de andar. Vale, ahora. El botón de andar algo más sí que no me hace caso. Y no tengo el botón roto ni nada, eh. De momento. Lo único que tengo roto... Bueno, roto no. Me falla un poco el joystick izquierdo, pero nada más. Vale, solo me falta aquel. Vamos allá. Link of Stars. Ah, vale. Aquí es algo muy parecido. Oh, fuck. Que esto va de... De esquina a esquina y no se detiene. Vale, esta es fácil también, parece. No ha pasado nada. Vamos a salir, a ver. Está todo pulso... Está todo pulsado ya. Algo tiene que pasar. Pues están todos los interruptores. Vamos a salir al... Exterior, a ver. No sé. Es que a lo mejor hay que moverse hacia aquí fuera para que se active algún sobrevuelo o algo. Nada. Coño, algo tiene que pasar, video guía, entonces. Algo tiene que pasar. Ah, es que no se muestra. No se muestra. No se muestra. No se muestra. No se muestra, eso. Se apaga. Se apaga un fuego que protege esas máscaras arriba. Vale, tío. Es que no se muestra. No hay un sonido que indica que se han apagado las máscaras. No hay una cámara en nada. Bueno, vale. Ya está. Me cago en la puta, tío. Que tengo que mirar video guía para esto. Sí, ahí está. Ya no hay fuego aquí. Ahora cogemos estas máscaras. Bueno, la de arriba. Y se abre esa puerta. Vale. Y ya está. Por fin creo que hemos acabado este nivel de autor, ¿no? No ha estado bien. Pero no me ha convencido tanto como otros EGMAC. Y ya está. Ese era el final. Ya lo habéis visto. Espero que os haya gustado este video, señoras y señores. Espero que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. The Lake of Stars he hecho en un video, aunque... Podrían haber sido dos videos tranquilamente. Y curioso que cojamos una máscara como tesoro. Como artefacto. Y no como objeto para usar. Independientemente de si esa máscara es un secreto o no. Adiós. Lara, ¿qué miras? Adiós.